Populares y Libertad lo tiene claro. El nuevo auto del juzgado de instrucción número 2 refuerza la imputación del presidente Imbroda en el Tribunal Supremo. Una imputación que ahora abarca a nuevos seis miembros de la corporación melillense, entre ellos a Miguel Marín, quien por cierto ya acumula una nueva imputación. El auto de 30 de marzo del juzgado de instrucción número 2 de Melilla y que imputase nuevas personas en el caso Abogados, tiene un significado claro para PPL. El impulso de la pieza del caso que se instruye en el Tribunal Supremo y que implica a Imbroda. El presidente de PPL, Ignacio Velázquez, explica que las imputaciones se hacen en Melilla al no ser aforados los nuevos implicados y tras la declaración de Imbroda. Esta imputación de estas personas, está claro que este procedimiento no muere aquí, sino que se sostiene y se mantiene en el tiempo. Y que frente a la alegría, frente al exultante jolgorio que mantenían los miembros del Partido Popular diciendo con la declaración del señor Imbroda que todo se había terminado, que aquí ya no había absolutamente nada, se vuelven a encontrar con la realidad judicial. Velázquez concreta que en el auto se desprenden indicios suficientes y concretos de la participación activa, personal y directa de Imbroda. Velázquez se pregunta cómo Imbroda ordena los pagos del abogado sin ser competente para ello y destaca que mintió descaradamente ante los medios de comunicación nacionales, asegurando que contrató al abogado con informes del interventor y el secretario. PPL también se ha referido a Miguel Marín, vicepresidente de la ciudad, quien acumula una nueva imputación. Velázquez resalta que Marín comenzará la campaña electoral en los juzgados, puesto que tiene que declarar en este caso el 8 de mayo y que se junta también con unos problemas judiciales que se suman al caso Campo de Golf y al caso Arquitecto, donde también está imputado. El señor Marín se está metiendo en un charco verdaderamente farragoso, se está metiendo en un charco que yo diría que son más bien arenas movedizas. El señor Marín está ya camino de un procesamiento, como saben ustedes, por el tema del arquitecto, y tiene implicaciones clarísimas en este asunto y, por supuesto, también en el del campo de Golf. Velázquez ha resaltado también que estos hechos no son aislados, sino un síntoma de corrupción sistémica en la administración. Además, concreta que Imbroda ya ha corrompido a la ciudad autónoma y ahora pretende hacer lo mismo con la sociedad, volviendo al discurso del miedo al morro.